Bueno, ha llegado el día, nos vamos a la Winter. Hoy sábado estaré yo solico porque José tiene compromisos con Jesucristo Superstar y ya mañana, en la última cena, se aproxima de la última cena y pobre José que siempre lo tiene colgando para arriba y para abajo en la cruz, madre mía. Y nada, hoy iremos nosotros a la Winter y ya mañana tenemos el show este que vamos a hacer de magia. El show no, vamos a hacer un taller. Así que nada, os iré sacando cosas de la Winter a ver qué os parece y nada, ya vamos camino para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos aquí el chocolate que se ha fundido, ha pasado una noche y todo y no sabéis entraron ninguno, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta cómo son las cosas? Bueno, yo no sé si va a explotar o no, yo lo voy a dejar ahí a ver qué pasa y si explotan, pues ha explotado, no pasa nada. Un tre, un tre, un tre, un tre. Ahora lo vais a probar, él ha hecho también un montón de ellos y luego le tenéis que decir a ver qué tal está a él. Si están manos a él, si están buenos a mí, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias, tío. ¿Qué le está pareciendo? ¿La Wintel? Estamos pasando FIFA. Hemos estado viendo el show de filata. Pues eso, he enseñado eso, básicamente. Nosotros empezamos en YouTube hace... 5 años. Empecé yo solo. Luego jugué el sueño y metió el toque de humor y cogió un cambio de escala radicalmente. Y nada, pues básicamente empezamos, venimos también apartados de retos. Estemos, hemos hecho barbaridades con nuestro estómago. Algo para que esto un poco más desentrenamos, decimos que no soñemos retos. Pero bueno, ahí está. Y nada, más que un truco para hacer es un truco para quedarte lo que hacemos nosotros, un trolleo. Para quedarte con la gente. Todo lo que hacemos es como... Tienes que seguir mi instrucción. Este es más fácil. Tienes que poner las manos con los pulgares hacia arriba. Así. Ya está. Vale. ¿Qué te ha parecido la Winter? Bueno, mejor que la Santa. ¿Y Cartagena? Ah, Cartagena me gusta. Bueno, ya nos vamos para Almería. Hemos estado hoy con José, con Alba, con Pedro y con el Pirata. Nos hemos comido, hemos estado haciendo cosillas y tal, viéndonos y eso con un colega y... Y nada, ya nos vamos para casa. Así que nada, subir este vídeo... Cuando se pueda. Cuando se pueda. Así que nada, nos quedo. Bueno, solo dos cosillas que deciros para acabar este vídeo y tal. ¿Puedo? Bien.